Va a venir Miguel Urbán a hablarnos de trampismos, que acaba de sacar este libro que está guapísimo porque es que además ha ido estudiando como caso por caso los diferentes trampismos no solo el de Donald Trump, sino también Milley, Giorgia Meloni, el caso de Hungría y de Polonia en fin, un montón de casos, viendo cuáles son las características en común y cuáles son las diferencias así que hoy vamos a hablar también, por supuesto, del trampismo de Isabel Díaz Ayuso que nos viene al pelo y ahora sí ya está con nosotras Miguel Urbán, ¿qué tal Miguel? ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿cómo estás Marina? Oye, pues encantada de tenerte por aquí porque además fíjate, hemos empezado el programa hablando de Isabel Díaz Ayuso luego hemos puesto un vídeo de Milley, o sea que tú que vienes a hablar de trampismos, yo creo que es el ambiente perfecto Y además me encuentras en el sitio perfecto, estoy en... he salido en avión de la tierra de la libertad europea a la tierra de la libertad latinoamericana, estoy aquí en Argentina a ver si consigo visitar a Milley Oye, pues mira, si le ves, dale recuerdos de parte de Isabel Díaz Ayuso que yo creo que se fija bastante en él, la verdad Sí, no, un poco entre Díaz Ayuso y su principal asesor de bulos, ¿no? Claro Podemos ahí compartir Oye, de hecho estábamos comentando hoy esta noticia de ayer, ¿no? Este bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez de periodistas encapuchados que intentaron asaltar la casa de Ayuso y yo, que me estaba ojeando tu libro, no me ha dado tiempo a leerlo entero pero pensaba, ¿hay algún caso similar dentro de los trampismos que tú has estudiado de gente que directamente reconozca esa difusión de bulos contra los medios de comunicación o no? Bueno, o sea, al fin y al cabo yo creo que Trump, por ejemplo, en la campaña electoral llegó a decir una cosa muy significativa, ¿no? O sea, es posible que yo baje ahora mismo de la Torre Trump a la Quinta Avenida Dispare un niño a plena luz del día y la mitad del país crea que eso es falso Sí, sí Entonces yo creo que es muy significativo justamente de cómo en la extrema derecha se mueve una lógica de bulocracia de posverdad en donde no se sabe bien discernir entre lo verdadero y lo falso Un estudio sobre la comunicación de Trump analizaba New York Times que lanzaba tantos bulos tan deprisa que era incapaz, no había mecanismo para hacer un fact check, o sea, para contrarrestar realmente si lo que estaba diciendo el presidente del gobierno de Estados Unidos era verdad o no era verdad Bueno, pues eso yo creo que una ventajada de los discursos trumpistas, ¿no? De los que habla muy bien la profesora Laura Camargo es nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Sí, sí, total Oye, ¿y por qué te da por hacer este libro? Porque es verdad que igual lo tienes que engrosar dentro de cuatro meses con otro caso de trumpismo porque hay muchísimos Bueno, hasta ahora había escrito varios libros de extrema derecha, había escrito tres en solitario y había participado como en otros tres más, pero siempre habían sido como parcelados, ¿no? O sea, habían sido elementos de historia sobre el viejo fascismo, sobre Vox En su momento escribí sobre las nuevas extremas derechas que empezaban a emerger a principios del siglo XXI en España Plataforma per Cataluña y otras, ¿no? Pero creo que faltaban dos elementos que para mí eran muy importantes y que están recogidos en el libro Ver que esto no es un problema europeo, no es un sarampión europeo Sino que estamos ante una ola reaccionaria global Y entender el por qué Más allá de elementos comunicativos, de temas de financiación, del apoyo que puede haber de grandes lobbies industriales y mucho dinero a la extrema derecha ¿Qué es lo que hacía? Que cada vez el discurso y las propuestas de extrema derecha tuvieran más audiencia en contextos muy diferentes ¿Qué es lo que estaba pasando? Intentar analizar qué tipo de fenómeno era Porque muchas veces solemos tener una sobreinflamación del término farcista O sea, ¿esto es farcismo o no es farcismo? ¿Estamos ante una regresión del viejo farcismo a una especie de farcismo del siglo XXI? Bueno, pues intentar responder estas preguntas me parecía fundamental para poder combatir el fenómeno Porque yo entiendo que esto no es un libro académico, es un libro militante, es un libro riguroso evidentemente Como no podía ser de otra forma Pero los militantes debemos de extraer nuestras tareas del periodo del análisis al fenómeno al que nos enfrentamos Si analizamos mal este fenómeno, nuestras tareas serán erradas Por eso me parecía tan importante el intentar hacer o intentar buscar un elemento de globalidad a esta ola reaccionaria que estamos viendo Y entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Es fascismo? ¿No es fascismo? ¿Algunos sí, otros no? Evidentemente hay ciertos pequeños partidos que sí que podrían ser considerados como nefarcistas Pero lo que es la corriente general, yo lo que utilizo en el libro es que no De hecho, creo que hay una sobreinflamación del término farcista De hecho, se utilizó mucho con la campaña de la Comunidad de Madrid Que viene el farcismo, Isabel Díaz Ayuso es farcista No, Isabel Díaz Ayuso no es farcista No es buena, es mala, es muy peligrosa, pero no es farcismo Porque si no, también estaríamos banalizando lo que ha supuesto el farcismo y la violencia del propio farcismo Si Isabel Díaz Ayuso fuera una farcista y hubiera un movimiento farcista detrás de Isabel Díaz Ayuso Pues tú y yo no estaríamos haciendo este programa, estaríamos pasando la clandestinidad Es lo mismo que en Argentina, que en Italia, que pasó en Brasil Lo que pasó en Estados Unidos con Trump y Bolsonaro Eso significa que no hay farcistas en el gobierno de Ayuso, de Milley, de Meloni, de Trump o de Bolsonaro Claro que los hay, pero no están aupados al poder por un movimiento farcista Y eso yo creo que es un elemento fundamental ¿Eso puede cambiar? Porque esto es un fenómeno en transición Sí, claro, ¿puede derivar en una lógica de movimiento farcista en un futuro? Puede ser, pero a día de hoy no lo es ¿Hay elementos comunes con el viejo farcismo? Los hay Y por eso podemos hacer paralelismos históricos de ciertos elementos que motivaron Que fueron pasiones movilizadoras del farcismo con las nuevas extremaderechas Pero también hay muchas rupturas Y eso es lo que yo intento plantear en el libro Entonces la siguiente pregunta es si no es farcismo, ¿qué es? Claro, ¿cómo podemos designar a esta extrema derecha? Hay diferentes intentos terminológicos Que vuelvo a repetir, para mí no es un debate escolástico o filosófico Sino es una cuestión de saber a qué nos estamos enfrentando De poder analizar el fenómeno El término populista en la academia siempre parece, me parece nefasto Se utiliza una especie de cajón desastre Ha habido ciertos términos como ecofarcismo, farcismo fósil Que creo que tampoco nos ayudan por lo que estábamos hablando antes Del farcismo y del movimiento farcista Y mi propuesta sería autoritarismos reaccionarios ¿Por qué el término de autoritarismo reaccionarios? Dos elementos fundamentales Yo creo que lo que favorece la emergencia de esta ola reaccionaria global Es la conjunción de dos crisis La crisis de la gobernanza neoliberal Estamos ante una, sobre todo desde el 2008 Y ahí vemos cómo este fenómeno se acelera Estamos ante una auténtica crisis de gobernanza neoliberal Y del imperio, Estados Unidos, en su conjunto Y eso se conjuga con una crisis ecológica profunda Con una crisis y un cambio climático profundo Ahora estamos viendo aquí en Argentina Inundaciones históricas En un momento donde no debería de pasar Y son fenómenos que cada vez vamos a ver más grandes La conjunción de ambas crisis Construye una auténtica crisis de régimen Que decía Gramsci Una crisis del capitalismo Estamos ante una crisis del capitalismo Esta crisis del capitalismo genera pánicos Genera temores entre el conjunto de la población Y sobre todo ha eliminado Podríamos decir el mantra La utopía capitalista del crecimiento sin límites Y de que el futuro es progreso Somos, lo que decía Marfisez Somos incapaces de imaginar el futuro El capitalismo ha cancelado el futuro Somos generaciones que sabemos Que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros Que el futuro ya no es progreso Sino que el futuro puede ser miseria Puede ser desastre Puede ser una lógica Desastrosa de miedos De pánicos que nos impiden pensar el futuro Ante la incapacidad de pensar el futuro Ante estas inseguridades La extrema derecha ofrece una seguridad Ofrece una propuesta de seguridad Y esa propuesta de seguridad no es pensar el futuro Sino es volver al pasado Pero no volver a un pasado mitificado Del imperio español o del imperio romano No, volver al pasado de antes de la crisis del 2008 Volver al pasado de la globalización feliz Del capitalismo sin límites De donde no estaba cuestionada la sociedad patriarcal Ese pasado en donde yo podía entrar con mi coche Al centro de Madrid Y quién me iba a decir que no podía Donde yo podía echar todos los pesticidas en la tierra Porque quién me iba a decir a mí En mi tierra que yo no podía echar estos pesticidas Ese pasado ofrece seguridades Son seguridades ficticias Lo son Pero esto no va de razón Sino va de pasión Y construyen desde una lógica pasional Una serie de seguridades y certezas En la población Que permite construir mayorías sociales reaccionarias La crisis neoliberal genera una mutación De autoritarismo neoliberal De un aumento del autoritarismo Y la incapacidad por la crisis ecológica De pensar el futuro Una vuelta reaccionaria al pasado No deja de ser curioso Que el neoliberalismo En el que se escuda esta gente Cuando empieza la libertad De cada uno para hacer lo que quiera Este derivando Por lo menos en los casos que estamos viendo Siempre en regímenes más autoritarios Que lo que deberían ser Que es libertad para todo el mundo Y vemos como esta mutación neoliberal Autoritaria No solo será la extrema derecha Evidentemente la extrema derecha Sería el elemento más duro Pero incluso con la generación De regímenes iliberales Hungría Con Orban Nunca confundir con Orban Importante Lo que hemos visto en Polonia Cuando gobernó el PIS En Turquía con Erdogan En India con Modi Evidentemente en Israel con Netanyahu En Rusia con Putin En Argentina con Milley Pero también hay que ver La regresión autoritaria Que se está produciendo con Macron en Francia Con lo cual no solo es un fenómeno De la extrema derecha Es un fenómeno del neoliberalismo En donde la extrema derecha Que son turbo neoliberales Acrecentan esta lógica Autoritaria Que estamos viendo En el conjunto Del mundo Además con una criminalización Del derecho a la protesta Del derecho a la disidencia Una serie de elementos Muy preocupantes Oye te están preguntando por el chat Te dice Dav8 Dice ¿Cuál crees que es la solución Para que la gente obrera Deje de votar a la extrema derecha? ¿Qué está fallando también En la izquierda Para no llegar a ese punto O para no saber Convencer o construir un futuro A lo mejor En el que se quiera ver Toda esta gente? Bueno yo creo que A veces hay también Una sobrerepresentación Del voto obrero Sobre la extrema derecha O sea De hecho No es tan real Que sea la gente obrera La que vote A la extrema derecha Va también mucho Por contextos Es verdad que en América Latina La conexión Del neofundamentalismo evangelista Con La ola reaccionaria Ha dado Una base Popular A la extrema derecha Que nunca había tenido En América Latina Eso es real Pero si vemos Por ejemplo Vox En el Estado español Mayoritariamente No son obreros Los que votan a Vox De hecho La mayoría de los obreros Votan Al Partido Socialista Nos guste más o menos Pero es el voto De clase Más significado Una vez dicho esto Yo creo que Hay varios elementos La extrema derecha Ofrece una propuesta Ante la incapacidad De pensar el futuro Y hace una propuesta De seguridad desconocidas ¿Cuál es la propuesta De la izquierda? Ante un sistema Que genera Cada vez más malestares Como es el capitalismo ¿Cuál es la propuesta De la izquierda? Gestionar con rostro humano El capitalismo ¿Cuál es la utopía De la izquierda? La izquierda Ha perdido la capacidad De pensar Una sociedad No capitalista Una sociedad Que supere el capitalismo No hay ninguna izquierda Y esto es una autocrítica Que proponga Una sociedad No capitalista Y perder Ese elemento Utópico Ese elemento De superación Del capitalismo Es perder El principio De esperanza El principio Esperanza Por una vida Mejor Porque nosotros No estamos dispuestos A jugarnos la vida Por trabajar una hora Más o menos O por una subida salarial Pero sí estaríamos dispuestos A jugarnos Nuestra vida Como se lo jugaron Nuestros padres Y otros luchadores Anteriores Por superar Una sociedad De opresión Para tener Una sociedad Y un mundo mejor Pero es que ahora Cuando antes Podíamos decir Que la contradicción Era capital Trabajo Ahora la principal Contradicción Es capital Vida Lo que estamos viendo Es que si no superamos El capitalismo El único futuro Que tenemos Es un futuro Distópico Ante eso Cada vez Es más acuciante Tener un proyecto De superación Del propio Capitalismo Que ofrece Que ofrezca Certezas Seguridades Y evidentemente Esperanza Y yo creo que Eso lo hemos perdido En la izquierda Y ante eso Los monstruos De la extrema derecha Se construyen Se construyen De una lógica reaccionaria Intentando aportar Un intento De estabilización De la crisis Del capitalismo Pero el problema Es que La extrema derecha La propuesta De la extrema derecha Es incapaz De estabilizar Esta crisis Con lo cual Vamos a ver Elementos De Acrecientamiento De las contradicciones En el futuro De hecho te iba a preguntar Y creo que hay Bastantes preguntas En este sentido ¿No? Ahora gobierna La extrema derecha O hay gobiernos De extrema derecha En diferentes países No está funcionando Quiero decir No es que estén mejorando Precisamente Esos países Si que están retrocediendo En muchas libertades Pero todo parece indicar Por ejemplo Que Trump O sea Va a volver O puede volver a ganar Las elecciones de Estados Unidos Después de haber gobernado Y haber demostrado Que su sistema No funcionaba Entonces ¿Cómo se para esto? ¿Por qué se sigue votando A esta gente Aunque demuestren Que no No organizan Bien Un país O que su Fórmula Esa que decían Que era mágica Y que iba a acabar Con todo Pues resulta Que no lo era Bueno Por lo que estábamos Hablando antes Porque Lo que se le opone En el mejor De los casos Es un intento De gestión Con rostro humano Del capitalismo Pero y no puede haber Como un enfado Por parte de la sociedad Frente a estos gobiernos Extrema derecha Que digan Joder macho Pero este nos ha prometido Aquí de todo Y resulta que estamos Peor que antes Claro Pero el problema Es que Se gana Trump ¿No? En las elecciones Se le gana a Trump A pesar de Biden Que yo creo Que esto es muy importante Y se le gana A pesar de Biden Gracias a un movimiento Antirracista Diverso Que construye Una movilización Sin parangón En las últimas décadas En Estados Unidos Y eso genera Una movilización electoral Que da un vuelco A la victoria Que parecía de Trump Y al final Es de los demócratas ¿Qué ha hecho Biden? O sea ¿Ha derruido el muro de Trump? No Lo ha construido más grande ¿Qué ha hecho Biden En política internacional? Claro ¿Qué ha hecho Biden En mejorar los derechos De la base social Que le llevó A ganar A Trump? Mientras Trump Sí que gobierna Para su base social Aunque sean elementos Performativos Como la cuestión Por ejemplo De atacar Los derechos Sexuales y reproductivos De las mujeres ¿No? Poniendo Jueces Retrógrados Haciendo una lógica De Propaganda Anti LGTB Y demás Evidentemente Sí que ofrece Algo A su base Social Y a su base electoral Que ha ofrecido Biden De hecho Siempre Hay que cogerlo Con pinzas Pero a mí me gusta Una frase De Walter Benjamin Que decía Que todo Movimiento reaccionario Se construye Sobre las fenizas De una revolución Derrotada ¿No? Yo no sé Si una revolución Pero evidentemente La incapacidad En un momento De crisis Sistémica Del capitalismo Por parte De la izquierda De responder Ante los retos De esa crisis Genera una frustración Donde evidentemente Se construye Un caldo De cultivo Perfecto Para Votos de protesta Como el de Milley El de Milley No deja de ser La victoria de Milley No deja de ser Una Una suerte De revival Reaccionario De las protestas Del 2001 Del que se vayan Todos En donde Ahora la forma Del que se vayan Todos Es votar Un señor Con motosierra Si 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 Es terrible De hecho te iba a preguntar De todos los trampismos Que analizas en el libro ¿Cuál es el que te ha resultado Más peculiar? Porque tú también cuentas Las diferencias Que hay entre unos y otros Y aquí lo hemos hablado Muchas veces No es lo mismo La extrema derecha De Francia Que la de España Por ejemplo Hay muchas cosas Que nos vuelan la cabeza Muchas veces Cuando las dice Le Pen Por ejemplo Entonces ¿Cuál te ha parecido El más diferenciador O el más diferente De todos? La verdad es que claro Cuando O sea El libro intenta analizar Desde una lógica Que no solo sea Con gafas europeas Sino ver también El fenómeno latinoamericano El fenómeno asiático ¿No? Donde analizo La cuestión de Duterte O de Modi En la India La verdad es que todos Tienen Una serie de rasgos Muy particulares Pero lo que más me sorprende Es que CAEF Son Capaces de superarse ¿A qué me estoy refiriendo? O sea Cuando nosotros vimos Ganar a Trump Dijimos Mira alguien O sea Esto es Inaudito Nadie va a poder Superar La figura De Trump Y de repente Llega Bolsonaro Y cuando tú dices Nada Es que ya lo de Bolsonaro No lo puede superar nadie De repente llega a Milley Con una motosierra Sabemos Como Un fenómeno Que a mí me llama Poderosamente la atención Que es como La extrema derecha Ha roto Con la todología De los tertulianos De ciencias políticas De la televisión Que era La única forma De ganar elecciones Y de construir Mayorías sociales Es desde el centro Y la moderación Trump Es un centrista Moderado Bolsonaro Es un centrista Moderado Y el top ten De los centristas Moderados Es el señor Milley Y su motosierra Claro Lo que está demostrando La extrema derecha Y eso es a mí Lo que me parece Más llamativo Lo podemos ver En Chega Lo podemos ver En prácticamente todos Es Cómo la extrema derecha Construye Mayorías sociales Y mayorías electorales Desde Fuera del sistema O desde sus márgenes Y Desde la radicalidad De sus propuestas políticas Claro Mientras La izquierda CAEF se centra más Y CAEF se modera más Y CAEF Sus resultados son peores A nivel internacional Totalmente Oye Miguel Pues ha sido muy interesante La verdad Esta charla que hemos tenido Te dejo por allí Por Buenos Aires A ver si Puedes ver a Milley De cerca o de lejos Quién sabe Lo que puede pasar Bueno La verdad es que Vamos a ir más Con las madres De la Plaza de Mayo Que con Milley Pero desde luego Lo que me ha llamado La atención Es la cantidad También de carteles Partidarios de Milley Que hay por la calle O sea que no es solo No solo es un fenómeno telemático Sino carteles de Milley Vestido de Terminator Milley con la motosierra De vamos a por la casta Y que no eran carteles electorales Que eran carteles ya posteriores O sea Me ha llamado poderosamente la atención Hay que recordar que Milley Lleva 100 días En el gobierno Le llamaban Milley El breve O por eso Decía que iba a durar Muy poco Ya veremos Desde luego Lo que sí que se está Generando aquí Es un caldo de cultivo Para Una Una explosión Social Muy importante Porque está acufiando Justamente las contradicciones De la crisis Que ya vivía Argentina Y esto es una olla presión O sea que veremos Qué es lo que pasa Creo que hay que estar Muy presentes Y muy atentos A lo que pase en Argentina En los próximos meses De hecho hay una cuenta Que a mí me gusta mucho Que se llama Arrepentidos de Milley Que va recopilando ¿No? Como toda Toda la gente que arrepende Y dice Pero bueno Milley ¿Por qué me recortaste a mí Si yo no era casta? Bueno pues Porque De eso se trataba Desde un principio Entonces me imagino Que habrá de los dos Porque también esa gente Tiene algo que mola Porque claro Como su límite Es la ficción Y pueden Y pueden acudir A la conspiración Todo el tiempo Si algo no les sale bien Es por una fuerza De arriba Superior a ellos Que no pueden romper Y que necesitan Todavía más apoyo Para romper Entonces claro No, no, no Además la lógica Cospiranoica Está súper presente En En la extrema derecha Y lo vemos De una forma clara Había un cartel Que ahora estaba Manejándose por aquí Que es La casta tiene miedo ¿No? Y entonces ponían Todos los grandes Conglomerados empresariales Que estaban creciendo Desde que Milley Era presidente Y que estaban refiriendo De dinero público ¿No? Y ponía La casta tiene miedo ¿Sabes? Y entonces Clarín No sé qué O sea Era muy curioso Era muy curioso Claro, claro Es muy curioso Oye pues muchas gracias Miguel Urbán Y mucha suerte Acompañando ahí A esas mujeres En la querella Contra los crímenes Del franquismo Que vaya muy bien Y ya hablamos Próximamente Muchas gracias a vosotras Hasta luego Miguel Chao Ahí teníais a Miguel Urbán Charla muy interesante Pero teníamos que dejarla ya Porque tenemos también por ahí A Juan Teixeira Que fíjate Justo antes hablábamos De la poca capacidad Que está teniendo Es verdad la izquierda Y lo llevamos hablando aquí Mucho tiempo El libro está guapísimo La verdad yo no me lo he terminado Porque no me ha dado tiempo Pero mola mucho Porque va contándote Eso Las características De los diferentes trampismos Que evidentemente Pues varían mucho Dependiendo de El país El contexto La mayoría social Si hay más inmigración Si hay menos Del voto que se quiere captar Al fin y al cabo Los trampismos se moldean Para recoger Cuantos más votos Mejor Y luego se llevan Todo fenomenal entre ellos Aunque unas vayan de feministas Las otras vayan de pro-LGTBI Y los otros de anti-Walk Y anti-LGTBI Pero luego se unen todos Y van todos a una Y justo esto que decía Miguel Urbán Lo llevamos hablando mucho tiempo La incapacidad de la izquierda Para proponer medidas Anticapitalistas O medidas que Que exploren por lo menos Una senda nueva Que hasta ahora no conocemos Porque lo que está claro Es que El capitalismo Está fracasando Y nos está llevando Hacia donde nos está llevando Y es un modelo Que puede durar X años más Pero que desde luego No va a ser infinito Y habrá que explorar Otros límites Otras fronteras Y otras formas De hacer las cosas Que es algo Que se ha hecho Muy poco Y desde unos lugares Que no han funcionado Y desde luego Se puede hacer Desde otros lugares Que funcionen Pero para ello Hay que pensar Hay que darle vueltas Y hay que Pues para empezar Ponder a las mentes De izquierdas A trabajar En ese sentido Y no dentro del marco capitalista Porque eso es La ruina absoluta Os decía Que está también por ahí Juárez y Seira Para hablar precisamente Del cambio climático Otra de las cosas A las que para nada Puede hacer frente El capitalismo Porque si el capitalismo Se trata De crecer infinitamente Y de dejar al mercado Que funcione prácticamente solo Y no ponerle límites El cambio climático Que ha llegado para quedarse Y no solo para quedarse Sino para ir para arriba Evidentemente Con el capitalismo Por lo que sea Pues no se lleva nada bien Así que Cuando no haya tierra Básicamente Pues los ricos Pasará como en Don't Look Up Que se irán a un planeta afuera Y a ver lo que les depara Ahí el futuro